El Poder Ejecutivo defendió ante un plenario de comisiones del Senado el proyecto de pago soberano de la deuda. Kicillof le exigió al Congreso que no se convierta en una escribanía de las decisiones del juez Griesa. Tras un extenso debate se firmó el dictamen de mayoría y la ley se debatirá en el recinto el 3 de septiembre. El 75% de los gremios no se plegará el paro de mañana convocado por Moyano y Barrio Nuevo. Capitanich y Randazzo afirmaron que el paro es político y que quienes lo convocan son funcionales a los fondos buitre. Amplio respaldo en diputados al proyecto de moratoria previsional que incorporará al sistema a 500.000 beneficiarios. Los vecinos desalojados de Villa Lugano se movilizan a la legislatura porteña en reclamo de solución a la falta de viviendas. Salud lanzó una alerta por un cuadro de sarampión importado y pidió notificar los casos que se registren. Newell's derrotó 3 a 2 a Atlético de Rafaela por la cuarta fecha del torneo de transición.